Perú Petro tiene la facultad de negociar contratos, celebrar contratos, previa negociación directa o por convocatoria. Y eso es a criterio de Perú Petro. Quieren seguir robando el petróleo que hace 30 años nos están robando en la región de Piura Talara. Isabel Tafur, presidenta de Perú Petro, defundió la entrega de los lotes petroleros 1, 4 y 7 en 96 a la estatal Petro Perú. Al asegurar que la entidad a la que representa tiene la facultad de negociar contratos de manera directa o por convocatoria, esto de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Perú Petro optó por negociar con Petro Perú directamente de acuerdo con los lineamientos y las políticas del sector. Respecto a los criterios para la elección de Petro Perú, a pesar de que refleja pérdidas por más de 380 millones de dólares al cierre de su primer trimestre, Tafur sostuvo que la empresa estatal tiene el respaldo para desarrollar estas actividades. Ellos ya evaluaron la capacidad económica de la empresa de acuerdo a su patrimonio neto y si el patrimonio neto es residual, respaldan las operaciones que realizaría Petro Perú en esos lotes. Y según las evaluaciones que se han hecho pegados al reglamento, Petro Perú tiene el respaldo total para desarrollar esas actividades. También agregó que este es un lote que está en explotación, o sea, tiene flujo de caja inmediato. No es que se necesite invertir ahora para poder obtener una ganancia. A continuación te mostramos el video. Buenas tardes Diana, directo en directo. Así es, nos encontramos en la sede de Perú Petro, empresa que se encarga de la negociación y suscripción de los contratos de explotación y exploración de hidrocarburos en el país. Y a raíz de la posible ya entrega de los lotes petroleros 1, 6 y Z 69 a Petro Perú y la reacción que ha generado en diversos gremios, vamos a conversar con Isabel Tafur, presidenta de Perú Petro, para que nos brinde sus descargos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Guadalupe. Muchas gracias, RPP, por darnos esta oportunidad. Ahora, hemos entendido que Perú Petro está respaldando esta adjudicación de los lotes de talar a Petro Perú. Diversos gremios están denunciando que la adjudicación de los lotes que se está realizando, según ellos, según consideran ellos a dedos, en un concurso público previo. Y lo primero que le queremos consultar es, ¿por qué se eligió a Petro Perú por encima de las otras empresas? Bueno, pues, primeramente creo que es importante señalar cuál es el sustento legal. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, estoy hablando de una ley orgánica, o sea, de una ley de primer nivel según la pirámide de Querecen, Perú Petro tiene la facultad de negociar contratos, celebrar contratos, previa negociación directa o por convocatoria. Y eso es a criterio de Perú Petro. Entonces, Perú Petro ha optado por ejercer la facultad que le concede una ley orgánica y negociar directamente con Petro Perú, de acuerdo con los lineamientos y las políticas del sector, que está también señalada en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Perú Petro. ¿Por qué? La segunda parte es, ¿por qué Petro Perú? Claro, esa es la cuestión que varios gremios han indicado y quieren saber también cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para esta licitación. Bueno, primeramente, para contratar con una empresa, esta empresa tiene que ser calificada. Desde el punto de vista técnico, legal y económico. Pero antes de pasar a ese aspecto, quería mostrar un cuadro donde se ve cuál es la economía del lote 6. Un barril de petróleo producido en el noroeste a un precio conservador de 75 dólares tiene la siguiente estructura. ¿Cuáles son los egresos que me genera producir un barril de petróleo? 40 dólares. Esos 40 dólares que incluye la regalía, de donde se paga el cano, un fondo social, impuestos, más los costos operativos. O sea, de los 75 dólares, la empresa tiene egresos por 40 dólares por cada barril que produce. Y tiene ganancias de 35 dólares a un precio de 75 dólares al barril. Entonces, esos 35 dólares es lo que ahorraría Petro Perú por no comprar crudo, sino sustituir el crudo que compra por el crudo que va a producir en los brotes. Estaría ahorrando 35 dólares, porque cuando compra, compra a precios internacionales. Le vuelvo a repetir, estamos tomando como base un precio conservador. ¿Por qué? Porque a la fecha el precio del crudo, BWTI, que es un marcador internacional, está a 90.42. Y el Brent, que es otro marcador internacional, está a 93.91. A ver, disculpe, ¿eso quiere decir que para ustedes, de acuerdo con los que están evaluando, no estaba siendo rentable para el Estado la entrega de los lotes a las empresas privadas? No quiero decir eso, porque las empresas privadas han cumplido con pagar sus impuestos del cano a las regalías. Ha sido otro esquema, otra política, pero en este caso, si el Estado asume estos lotes, lo que estaría obteniendo, estaría ahorrando 35 dólares por cada barril de petróleo. Pongo el siguiente cuadro. Y si vemos en el lote 6, cuánto es la producción diaria, ponemos una producción diaria de 2.000 barriles al día, como promedio de los últimos 5 años, entonces tenemos que a precios conservadores de 75 dólares, con ingresos o ganancias, o ahorro en el caso de una empresa del Estado, de 35 dólares, y los egresos de 40, cuánto es lo que se tiene, cuánto es lo que tiene el privado de ganancias en un día, 70 mil dólares, ahorro para el Estado, 70 mil dólares, en un mes, 210 mil, en un año, 25 millones 200 mil, y en 10 años, 252 millones para el privado, y de ahorro para el Estado, 252 millones. Pero no se tuvo en cuenta la situación financiera de PetroPerú, a ver, según algunas fuentes, la empresa estatal había registrado pérdidas de 380 millones de dólares en la mitad del año, y ahora están pidiendo un apoyo financiero al Estado de cerca de 1.500 millones de dólares, ¿no se ha tenido en cuenta todos esos datos? Nosotros evaluamos la capacidad económica de la empresa, de acuerdo a su patrimonio neto. Tenemos un reglamento de calificación de interesados, que nosotros tenemos que cumplir estrictamente. ¿Y qué cosa es lo que vemos? Si el patrimonio neto residual respalda las operaciones que va a realizar, que realizaría PetroPerú en el lote 6, en el 1, en el Z69. Y de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho acá, estrictamente apegados al reglamento, PetroPerú tiene respaldo para poder desarrollar estas actividades. Este es un contrato, es un lote que está en explotación, o sea, tiene flujo de caja inmediato. No es que yo necesito invertir ahorita que entro para poder obtener una ganancia, ¿no? Es, yo ya tengo un ingreso, ¿no? En estos momentos, con el personal que está ahí, va a continuar trabajando y va a seguir obteniendo un flujo de caja inmediato. ¿Y tampoco se ha considerado que debía tener PetroPerú un socio privado, de alguna manera, para poder operar en estos lotes? PetroPerú va a tener un socio privado para desarrollar cualquier actividad explotatoria, ¿no? Eso también igualmente lo señala la norma, ¿no? Y cuando sea necesario, PetroPerú evaluará su desempeño y tomará la decisión que más le convenga, ¿no? Pero en este caso ya es un tema de PetroPerú. Pero ahorita, según la evaluación que ha hecho Perú-Petro, sí califica legal, técnica y económicamente. Y la calificación, le vuelvo a repetir, es en estricta aplicación del reglamento de calificación de interesados. ¿Podría explicarnos un poco acerca de este reglamento? Este reglamento establece parámetros de cómo se califican a las empresas, a cualquier empresa que venga, ¿no? Porque PetroPerú ha sido calificada como cualquier empresa. Entonces, su patrimonio es activos menos pasivos y el patrimonio neto residual, que está definido en este reglamento, te señala qué cosa es lo que tienes que descontar para obtener este patrimonio neto residual. Y entre ellos te señala las inversiones en otros lotes. Entonces, acá se ha evaluado el patrimonio de PetroPerú, que era 1.990 millones. Y la inversión que se requiere es de aproximadamente 121 millones, ¿no? Para estos lotes y otros compromisos más. A ver, y otra duda que ha saltado desde el sector privado es que usted ha indicado que las cartas de instituciones privadas que estaban interesadas en estos lotes han llegado de alguna manera tarde o cuando ya estaban las negociaciones iniciadas con PetroPerú, pero esas empresas han asegurado que esto es falso. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Tengo muchas comunicaciones que pudo demostrar, ¿no? Bueno, anteriormente se habían definido, antes que yo asumiera la gestión, porque tengo un poco más, nueve meses, ¿no? Antes que asumiera la gestión, los lotes se habían dividido en el lote 204 y 205. Y entonces sí, ahí llegaron cartas de empresas interesadas. Pero posteriormente se hizo una evaluación y se regresó a los lotes, a la configuración de los lotes, como estaban inicialmente y como ahora ya lo hemos visto en el mapa, ¿no? Entonces, con relación a los lotes 204 y 205 hay algunas cartas. Y con relación a lotes de noroeste también hay otras cartas. Pero cuando ya se definen los lotes y se regresa al esquema que estamos actualmente, PetroPerú ha sido la primera que ha presentado la carta, ¿no? La carta de, su carta de intención. ¿Cuándo se presentó esta carta? En el mes de mayo. Pero hoy una empresa, Zappet Development, indicó que envió la carta en febrero de este año. Sí, como le vuelvo a repetir, Zappet puede haber enviado, pero de acuerdo con el reglamento igualmente, cuando nosotros tenemos algún interesado, cuando hay algún interesado en invertir en el lote, debe venir con una propuesta de un plan de trabajo y de inversiones. Ese tipo de comunicación la hemos recibido con posterioridad a las cartas de PetroPerú, ¿no? Pero realmente este no es un tema, diríamos, yo diría que no es un tema tan trascendente, porque a las finales es la decisión de PetroPerú de negociar de manera directa con una determinada empresa, ¿no? O por convocatoria, como dice la ley de hidrocarburos. Y también está establecido en nuestra política, que está colgada en el portal, en la política de negociación de contratos, ¿no? Y los lineamientos de contratación. Y finalmente, para culminar la conversación, desde el Congreso se está evaluando una denuncia en su contra, debido a lo que consideran como irregularidades en el proceso, y de hecho han indicado que la han citado para mañana, para una sesión extraordinaria en la Comisión de Energía del Congreso. ¿Acudiría a esta próxima citación? ¿Qué nos puede comentar? Lo que le puedo comentar es que Perú Petro actúa estrictamente bajo el marco legal. Nosotros no podemos dar un paso diferente al que no establezca la norma. Tengo 40 años en la industria, he trabajado acá en Perú Petro como gerente general en dos oportunidades. Entonces, la gente todo es de la meritocracia, ¿no? Yo también soy de carrera y cumplimos estrictamente lo que dicen las normas. Si ya hay alguna denuncia, bueno, la absolveremos, ¿no? Si hay citaciones en el Congreso o hay otras comunicaciones, las contestaremos, ¿no? Pero aplicamos estrictamente lo que dice la norma. ¿Acudiré a la próxima citación? Sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo lo que hemos podido conversar por el momento, pero esperemos que también haya un próximo pronunciamiento de parte del Mineming también de Petro Perú respecto a esta adjudicación de lotes que ha causado bastante controversia en el sector privado. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones, Isabel Tafur? ¿Crees que Petro Perú es la empresa más adecuada para explotar estos lotes petroleros? Deja nuestra opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Gracias.